En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, Catalina de Siena, una mujer que vivió en el siglo XIV, nació el 25 de marzo de 1347, y murió el 29 de abril de 1380. Su vida fue breve, 33 años. ¿Por qué nos acercamos a la vida de esta mujer? Yo quiero apoyarme en las palabras de inspiración que nos daba Fray Rafael al principio. Dios tiene mucho que decirnos a través de sus santos. La verdad es que Dios nos habla, y nos habla con muchos lenguajes. En el lenguaje de la naturaleza, con su belleza, con su bondad y su grandeza, Dios nos habla. Y hay personas que tienen una gran sensibilidad para extasiarse ante una noche inmensa, o ante la belleza de una flor, el esplendor, la majestad de un amanecer, y en todo ello descubren a Dios. Hacen bien, hacen bien. Dios se revela en la naturaleza. Algunos llaman a la naturaleza el libro de la creación. Dios se revela también, otro camino por supuesto privilegiado, es la Sagrada Escritura. Abriendo la palabra de Dios, encontramos realmente una historia de amor. La Biblia en el fondo es eso, es una historia de amor. Que nos va conduciendo de la mano, y nos va mostrando en cada escena, la perseverancia, casi me atrevo a decir, la obstinación de Dios, buscando a la oveja perdida. Todo ese recorrido de la Sagrada Escritura, nos invita a descubrir al Señor, pero no como algo afuera de nosotros, sino como una realidad, como una verdad, que quiere estar en lo más profundo de nuestro ser. Por eso alguien decía, la Biblia es el libro que me lee, la Biblia me lee, yo leo a la Biblia, pero la Biblia me lee. Es precioso el encuentro con Dios en la Sagrada Escritura. Jesús decía a sus adversarios, ustedes leen las Escrituras, ellas hablan de mí, ellas hablan de mí. De manera que, la Escritura es fundamental para conocer a Cristo. Entonces, decía San Jerónimo, ignorar las Escrituras, es ignorar a Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, en el libro de la naturaleza, en el libro de la creación, nos acercamos a Dios. En el libro de la Escritura, nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios también en el silencio y en la oración, por supuesto. Especialmente la oración ante su divina presencia en el Sagrario. ¿Cuántas personas han encontrado, yo mismo soy testigo de eso, cuántas personas han encontrado en ese silencio fecundo y bello, de una iglesia, de un Sagrario, han encontrado descanso, consuelo, han encontrado la sabiduría que el mundo no podía darles. Dios nos habla también en el misterio del silencio, del recogimiento y la oración. Pero ahora queremos dedicarnos a otro camino por el que Dios también nos habla. Dios nos habla a través de aquellas personas que, de algún modo, han hecho realidad el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es una fábula, el Evangelio no es un cuento de hadas, el Evangelio no es una utopía social, el Evangelio no es una fantasía personal. El Evangelio es un camino por el que Dios ha venido a nosotros y por el que nosotros vamos hacia Dios. Pero todos sabemos que hay muchas afirmaciones del Evangelio que son verdaderos desafíos, desafíos duros y a veces uno no encuentra cómo hacerlos realidad. Piensa nada más esas frases de Cristo, cuando Cristo dice, amen a sus enemigos, oh por Dios, amen a sus enemigos, eso no está nada fácil. Cuando uno no tiene enemigos, o no sabe que los tiene, uno no le ve problema. Pero cuando has tenido que enfrentarte con alguien, cuando has tenido que mirar la rabia que alguien tiene contra ti, cuando has visto que alguien te ha traicionado y te ha hecho daño, el Evangelio resulta muy difícil. Dice nuestro Señor Jesucristo, solo voy a citar esta otra frase del Evangelio. Dice el Señor, en su palabra, dice Jesús, vuestro Padre del Cielo sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Uno sabe que eso es verdad, uno sabe que Dios es providente, pero no es verdad que hay ocasiones en que la escasez de los recursos, la escasez de dinero, u otras clases de escasez, ponen a prueba nuestra fe. Piensa, por ejemplo, en lo que ha sido la historia de muchas fundaciones religiosas. Muchas fundaciones han tenido que vivir de la providencia. Y vivir de la providencia es fascinante, pero no es nada fácil. Porque si tú empiezas en serio a vivir de la providencia, entonces significa que no tienes muchas cosas seguras. Y si no tienes cosas seguras, quiere decir que tu fe se pone a prueba. Y a veces la cuerda de tu fe se tensa casi hasta el punto de ruptura. Y no sabes lo que puede venir después. Entonces, cuando Cristo nos dice que perdonemos a los enemigos, cuando Cristo nos dice que confiemos a fondo y para siempre en un Dios providente, cuando Cristo, por ejemplo, nos dice, van a ser perseguidos, ustedes van a ser perseguidos. ¿Y a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta que su nombre esté en la boca de la gente, cargado de calumnias y difamaciones? ¿A quién le gusta eso? A mí, por lo menos, no. Y creo que a ti tampoco. Es difícil. La persecución es difícil. Y mantenerse en la humildad, en la pureza, en la sinceridad, en la generosidad, en la alegría, no es fácil. Por eso, fácilmente, en cambio, uno puede desanimarse. Y uno empieza a acostumbrarse a llevar una vida apenas buena. Apenas buena. Y a eso lo llamamos una vida normal. Y empezamos un ejercicio de pensamiento que se llama racionalización. Que es buscarle razones a la forma como uno vive. Es decir, lo que popularmente se llama disculpas y justificaciones. Me acuerdo el caso de una señora muy piadosa. Ella de misa diaria, de rosario. Pero había cosas que le costaban mucho trabajo. Sobre todo cuando alguien se metía con sus hijos. Y ella se llenaba de rabia. Y se daba cuenta que se le iba la boca, se le iba hablando mal de las personas que consideraba sus enemigos. Pero después, como corrigiéndose en voz alta, decía, bueno, yo no soy ninguna santa. Como diciendo, tengo derecho a mis pecados. Hermanos, primera frase para su libreta. Porque yo le dije que tuviera su libreta. Y a lo largo de la charla voy a tratar de que usted se sienta mal. Porque no trajo la libreta. Entonces, primera frase para su libreta. Una frase que es importante. Y esa frase, ¿cuál es? La frase es, El que no vive como piensa, empieza a pensar como vive. ¿Qué significa la frase? Que tú tienes unos ideales de vida cristiana. Pero cuando te das cuenta que no alcanzas esos ideales, entonces, el que no vive como piensa, empieza a pensar como vive. Empiezas a justificar. Y todos nos llenamos de explicaciones. Y vamos diciendo, eso es lo normal. Y decimos, todo el mundo lo hace. Entonces, usted como religioso, usted tiene un voto de pobreza, pero no lo está cumpliendo. ¿Qué importa? Nadie lo cumple. ¿Qué significa eso? Todo el mundo lo hace. Usted es una persona que tiene su hogar, pero usted está desviando dinero de su hogar, porque es un vicioso del juego. Bueno, ¿qué importa? Cada uno tiene su vicio. Es mi manera de relajarme. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está justificándose. ¿Por qué se justifica usted? Yo sé por qué se justifica usted. Porque el que no vive como piensa, empieza a pensar como vive, empieza a justificar lo que usted es. Pero Dios en su providencia nos envía a algunas personas que nos chocan como de frente, pero no con violencia, sino con la fuerza del testimonio y la fuerza de la oración. Por ejemplo, a esta historia la he contado varias veces porque es que me impactó muchísimo. Durante unos años estuve viviendo en otro país, en el norte de Europa, en Irlanda. Estaba haciendo mi doctorado según me pidió mi comunidad en Colombia. Estando allá, sucedió una cosa muy triste que tiene que ver con terrorismo. Una familia irlandesa acababa de tener la gran alegría de que la hija mayor se graduaba, recibía su grado, qué sé yo, de médica, de odontóloga, me parece que era algo de la salud. Para festejar su alegría, los papás le regalaron a esta joven irlandesa, le regalaron un paseo. Ella tenía ilusión de ir a un lugar exótico y se fue con dos o tres amigas, se fue para Turquía, lugar lleno de historia, lleno de belleza, lleno de cultura. Se fue para allá a pasear con sus amigas. Ese fue el regalo de grado que le dieron los papás. Todo muy gozoso, todo muy tranquilo. Oh, pero la historia tuvo un terrible revés. Resulta que un grupo separatista por allá en Turquía que estaba de pelea con el gobierno en aquella época obra de una manera espantosa. Ponen una bomba en un lugar público. Y esta muchacha, 22, 23 años, recién graduada, en la flor de la vida, con todo un futuro, hija amada de sus papás, queda despedazada por una bomba en Turquía. Tú puedes imaginarte lo que significa esa tragedia. Es decir, tiene todos los elementos. Todas las muertes nos duelen, claro, pero la muerte de una persona tan joven duele más. Y una muerte tan absurda duele más. Y la injusticia y la crueldad del terrorismo duele más. ¿Qué puedes esperar tú que se sienta en ese momento? Rabia. Rabia. ¿Qué se puede sentir? Indignación. Afán de venganza. Los papás de esta muchacha eran personas muy católicas, muy creyentes. A los pocos días del fallecimiento de su hija en esas circunstancias tan espantosas, ellos dan declaraciones a la prensa y ellos dicen, nosotros no vamos a buscar venganza. Nosotros no queremos más sangre. Nosotros ya hemos perdonado a la persona que hizo eso. Oye, esa frase, son papás que acaban de perder a su hija mayor que se acaba de graduar y acaban de perderlo por una estúpida y cruel bomba. ¿Y qué dicen ellos? Nosotros perdonamos a esa persona. Nosotros vamos a orar y añaden esta frase, nadie más tendría que sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. no queremos más sangre. Yo creo que los que estamos aquí, varios de nosotros nos sentimos incapaces de decir frases como esas. Yo creo que varios de los que estamos aquí sentimos que llegar a ese nivel espiritual está más allá de nuestras capacidades. Pero cuando tú ves que un ser humano como tú y como yo, que un ser humano así, real, está diciendo esas palabras, está mirando a la cámara y está diciendo esas palabras, entonces la virtud heroica, la grandeza de alma de esas personas es como un golpe, pero no es un golpe de agresión, es un golpe de cuestionamiento, es un golpe que te lleva a descubrir oye, realmente yo soy un mediocre, yo soy un mediocre. Hay una mujer de nombre Lea, creo que se pronuncia Lía, L-E-A-H, esta es una muchacha joven nigeriana, católica, ella fue secuestrada junto con otro gran grupo de jovencitas por un grupo musulmán, uno de los lugares de esta tierra donde hay mayor conflicto, en razón de la religión es África y gran parte del conflicto consiste en que en varios países como por ejemplo en Kenia, en Nigeria, en Malí, en varios países hay grupos extremistas musulmanes, no son todos los musulmanes, pero hay grupos musulmanes extremistas que toman medidas como las que estoy contando para amedrentar a la población y para adueñarse, para controlar la circulación de personas en amplias zonas de esos países. De modo que en Nigeria esta gente, uno de los grupos que actúa ahí se llama Boko Haram y uno de estos grupos, no sé si exactamente Boko Haram, secuestró a un gran número de niñas, de jovencitas. El hecho de que se trate de niñas, el hecho de que se trate de mujeres, tiene un impacto psicológico muy fuerte porque por supuesto todos sabemos que el secuestro es un crimen contra la humanidad, pero el secuestro de una persona tan pequeña y sobre todo de una mujer produce todavía más preocupación, más angustia y más indignación y lamentablemente dentro de la lógica de los terroristas eso es lo que se quiere, causar impacto, causar miedo, decir somos capaces de hacerlo. Es una manera también de decir haremos lo que nosotros creamos que hay que hacer. Después de secuestrar a estas niñas, ¿qué hicieron ellos? la presión internacional y también la presión nacional llevaron a que liberaran a muchas de ellas, además era insostenible, un secuestro masivo por demasiado tiempo, pero con una condición, la condición era que ellas tenían que declararse musulmanas y una por una fueron liberándolas, muchos de estos grupos utilizan métodos y medios y recursos tecnológicos de nuestra época, por ejemplo Dios nos libre, secuestran a estas niñas y entonces graban con un celular o con lo que sea graban la profesión de fe musulmana que además es muy corta, básicamente para ser musulmán la profesión de fe es algo así como solo Allah es Dios y Mahoma su profeta, hay que decir algo más sobre el Corán y ya está, ya declaraste que eras musulmán, eso se filma y ese es como un trofeo para ellos, luego les voy a contar otro caso de otro trofeo que buscaron los musulmanes esta vez en Europa en Francia, entonces una por una las niñas pues viéndose en esa situación de hambre de amenaza porque siempre está la amenaza de violación se han dado casos de niñas de estas cristianas que las convierten por supuesto de manera forzada en esclavas sexuales para una mujer una tortura de esas es algo insoportable entonces muchas niñas han ido renunciando a su fe cristiana o por lo menos grabando esos testimonios de renuncia a la fe cristiana y de conversión conversión entre comillas porque es una conversión forzada a la religión musulmana porque destaco a esta mujer llamada Lía que es una joven porque ella lleva no sé cuánto tiempo secuestrada y ella ha dicho yo no voy a renegar de Cristo si tú estás cómodamente sentado en un auditorio en Cochabamba en el centro San Martín y tú dices yo no voy a renegar de Cristo yo te felicito y te doy un abrazo y te doy las gracias pero si tú eres una joven en Nigeria estás en manos de musulmanes que sabes que te pueden hacer lo que sea y que sabes que quedarías libre solo diciendo Allah es Dios y Mahoma su profeta y tú dices no lo voy a decir y no lo voy a decir hoy ni mañana ni la otra semana esa mujer merece toda mi admiración hace unos pocos años un musulmán se entró a una iglesia donde estaba celebrando misa un sacerdote conocido por su virtud muy apreciado por la gente a pesar de que no iba tampoco demasiada concurrencia a la misa es parte de lo que está sucediendo en Europa con el decaer de la práctica cristiana este sacerdote estaba celebrando misa y un extremista nuevamente fue un musulmán se acerca por la fuerza interrumpe la misa por la fuerza se lleva al sacerdote a la sacristía y en la sacristía con un cuchillo le amenaza durante horas finalmente le cortó el cuello y por supuesto murió el sacerdote es un caso reciente de martirio en Francia sacerdote católico más de 80 años bueno este sacerdote porque no fue ejecutado inmediatamente por lo que les he contado de los trofeos para este tipo de terroristas y de extremistas es un trofeo tener a un sacerdote católico arrodillado renegando de su fe eso era lo que ellos querían lo que ellos querían era tener a este anciano sacerdote renegando de Cristo diciendo que se volvía musulmán a su edad y luego de haberlo filmado poder publicarlo en las redes sociales y poder decir ese es el asco de sacerdotes que ustedes tienen ese era el propósito pero este hombre que veía el cuchillo y que veía la fiereza de este señor y que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo se mantuvo firme y por eso fue asesinado los mártires sobre todo los mártires nos cuestionan profundamente cuando vemos personas que llegan a ese extremo de heroísmo cuando vemos personas que llevan una vida repleta de caridad como la madre Teresa de Calcuta cuando vemos personas que llevan una vida llena de inocencia y de sabiduría como Santa Teresa del niño Jesús cuando vemos personas que están llenas de fuerza de carisma y de liderazgo y todo todo lo entregan por Cristo todo eso impacta eso impacta mucho hace un par de días estábamos celebrando en la iglesia pero especialmente en nuestra orden dominicana estábamos celebrando a uno de los santos más carismáticos que tenemos los dominicos el sucesor de nuestro fundador el fundador es Domingo de Guzmán el sucesor se llamaba Jordán de Sajonia mira Jordán de Sajonia es el ejemplo típico de una persona llena de liderazgo de carisma de simpatía con un atractivo único para la juventud que hombre este es decir de esos tipos que son líderes naturales inteligente agradable simpático te repito un gran líder y este señor puso todo todo el no murió mártir el murió en un naufragio estaba visitando una parte nueva de la orden dominicana por las costas de Grecia y de Siria estaba yendo hacia allá cuando naufragó y de esa manera murió pero lo que quiero destacar es que cuando uno se encuentra con personas que son así que entregan todo que no se reserva nada que que uno puede decir tomaron a Cristo en serio cuando uno se encuentra con esas personas hermanos uno siente pues yo lo siento yo creo que tú también uno siente no sé como un impacto en el corazón uno se da cuenta que la vida de uno ha sido muy mediocre y muy llena de disculpas y de explicaciones uno se da cuenta que a uno lo han derribado vientecitos y que a estos grandes santos y santas parece que no pudieron derribarlos ni los más potentes huracanes yo soy una persona que casi todos los días estoy orando por los perseguidos como esta joven nigeriana Lía o como una religiosa colombiana que se llama Gloria Cecilia Narváez que ya cumplió dos años de secuestro no sabemos si está en Malí o donde se encuentra una vez más secuestrada por musulmanes pero sabes que es lo admirable que esta hermana fue secuestrada en ese país y hay mujeres que están pensando entrar a esa comunidad religiosa es decir uno se da cuenta inmediatamente como es de cierta aquella frase que dijo San Cipriano la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos es una gran realidad el testimonio de los santos sabes lo que es el testimonio de los santos es como si de las páginas del evangelio como si del evangelio se arrancara una página y se fuera volando hasta llegar a tu vida que son los santos los santos los grandes santos los verdaderos santos los que salieron de su comodidad los que salieron de su mediocridad los que combatieron el buen combate de la fe sabes lo que son esos grandes santos son páginas del evangelio antes hablábamos de tres grandes libros a través de los cuales Dios nos habla eso también puede ser bueno que lo escribas Dios nos habla a través de tres grandes libros y ahora el cuarto ¿cuáles son los tres grandes libros que ya hemos mencionado? el libro de la creación la contemplación sabia y humilde de la naturaleza nos dispara hacia el Dios omnipotente el libro de la escritura el libro de la Biblia palabra que es como espada de doble filo que toca profundamente nuestros corazones que llega profundamente a nuestras vidas tercer libro el libro de la oración lo que Dios muchas veces te dice especialmente en el silencio especialmente cuando tú te recoges en la plegaria especialmente cuando tú le haces caso a Jesucristo capítulo 6 de San Mateo entras en tu habitación cierras la puerta invocas al Señor desde el centro de tu alma ahí el Señor te habla y en el libro de la oración te dice cosas preciosas y también te cuestiona pero hay un cuarto libro y ese cuarto libro son las vidas de los santos con razón nuestro hermano Rafael nos insiste necesitamos de este libro necesitamos de ese testimonio ¿cuáles son los tres grandes bienes que nos traen los santos? los tres grandes bienes que nos traen los santos son los siguientes primero primero cada uno de ellos es una historia de misericordia porque ellos estaban hechos del mismo barro que nosotros muchos de ellos cayeron en pecados a veces pecados graves a veces vivieron años en pecado pero fueron rescatados por el amor de Dios ¿cómo no pensar aquí en un San Agustín? en un San Francisco de Asís fueron personas que vivieron realmente de cabeza en el pecado oiga y Dios los sacó de allá San Agustín era lo más arrogante era un tipo con un cociente intelectual absolutamente por encima del promedio intelectualmente era un genio y el problema es que él lo sabía y el problema es que era demasiado vanidoso y terriblemente arrogante soberbio la mamá tratando de ayudar a su conversión cuando él tenía unos 20 años de edad le pasó una biblia para que leyera el libro de la escritura y Agustín se pone a leer la biblia era un muchacho de 20 años sumamente inteligente con una memoria impresionante que estaba disparado iba en ascenso en su carrera de abogado litigante filósofo retórico abogado exitoso además las mieles de los placeres de este mundo ya lo tenían agarrado incitado por algunos amigos en la ciudad de Cartago Agustín nació y vivió la mayor parte del tiempo en el norte de África entonces Agustín recibió la biblia de la mamá y era tanta la arrogancia este hombre que se pone a leer la biblia y solo sacó una conclusión que libro tan mal escrito no tiene calidad literaria mejor escribía Cicerón y con esas palabras despachó la biblia Cicerón escribía mejor que la biblia ese era el nivel de arrogancia de San Agustín que desorden no conoció él en su mente divagando por todo tipo de filosofías y religiones y en su cuerpo paseándolo por toda clase de placeres especialmente los placeres del sexo oiga y le voy a decir esta frase Dios pudo con Agustín Dios pudo con él y esa es la primera gran enseñanza el primer gran servicio que nos dan los santos Dios pudo con Agustín Dios pudo con Francisco Dios pudo con Charles de Foucault Dios pudo Dios pudo significa Dios puede si Dios hizo esas maravillas en esas personas Dios puede hacer maravillas en ti en tus hijos en tu esposo porque los santos bendito sea Jesús están en todos los caminos todos los caminos vas a encontrar santos niños místicos como los pastorcitos Jacinta y Francisco santos niños haciendo penitencia un niño de 10 años de 11 años creo que no alcanzó a cumplir un niño de 11 años enseñándole a los sacerdotes la necesidad de hacer penitencia un niño de 11 años esas son las bellezas de Dios Dios puede hacerlo hay santos casados como una Rita de Casia como una Isabel de Hungría hay santos vírgenes entre los hombres y las mujeres entre los hombres como no admirar y celebrar la pureza de un Luis Gonzaga de los jesuitas entre los santos vírgenes como no recordar en primer lugar a San Juan el apóstol y por supuesto en las mujeres tantas de ellas como esta mujer que recordamos Catalina de Siena hay santos misioneros santos contemplativos santos extrovertidos santos introvertidos santos de temperamento melancólico como San Luis Bertrán Dominico santos de temperamento colérico y sanguíneo como San Jerónimo ese temperamento de San Jerónimo no se lo aguantaba nadie nadie y sin embargo un santo hay santos de un intelecto absolutamente privilegiado como Santo Tomás de Aquino y hay santos con grandes limitaciones o con otros tipos de inteligencia si vamos a ser más caritativos como por ejemplo San Juan María Vianey entonces cuando nos asomamos a las vidas de los santos que estamos viendo páginas del evangelio pero evangelio que se ha vivido a lo largo de cada uno de los siglos muchachos muchachos deportistas buen mozos como dicen a veces en mi país bien parados buenos mozos como Pier Giorgio Frazatti alpinista italiano de esos chicos que no se son como tan atractivos que las muchachas no pueden sino seguirlos con la mirada y hay santos que hoy serían reinas de belleza como Rosa de Lima todo el mundo dice era la mujer más bonita de la ciudad en el lugar santa claro yo sé que algún feo levantará la mano y dirá y yo ánimo también hay santos bastante feos si todo hay que decirlo lo que pasa es que a veces la iconografía empieza a embellecer y embellecer y embellecer los santos la misma Catalina no era muy bonita las biografías más cercanas al tiempo de ella no destacan ese aspecto lo que si dicen es que sus ojos eran muy hermosos y muy expresivos pero cuando yo veo que lo único que le elogian son los ojos empiezo a sacar conclusiones entonces hay santos bonitos hay santos feos y santos gordos si señor y flacos también super pobres también gente de gobierno si hay un rey yo conozco dos casos de gente de gobierno canonizada de tiempos antiguos tenemos a San Luis noveno rey de Francia tenemos a San Esteban rey de Hungría ahí están son santos entonces porque vemos a los santos hemos dicho que son tres razones la primera es porque en ellos aparece una historia de misericordia si Dios pudo con ellos porque no podrá conmigo de hecho esa fue la pregunta que se hizo un santo hoy santo cuando leía vidas de otros santos el santo que estaba leyendo vidas se llamaba Ignacio y las vidas de santos que estaba leyendo se llamaba leyenda áurea de Jacobo de Vorágine y ahí se contaba la historia de San Francisco de Santo Domingo y de otros santos de manera que cuando Ignacio oye esto cuando Ignacio de Loyola no era santo leyó vidas de santos y sabemos hasta el libro que leyó y sabemos quien era el autor del libro que leyó y un día mientras estaba leyendo su libro se hizo esta pregunta y que pasaría si yo hiciera lo mismo que hicieron un Francisco de Asís o un Domingo de Guzmán todavía la pregunta es muy centrada en el yo no yo pero ya estaba el señor obrando ahí y que historia el legado de Ignacio de Loyola especialmente en su obra cumbre que son los ejercicios espirituales es un tesoro para toda la iglesia y como surgió viendo vidas de santos porque porque los santos son páginas del evangelio que vuelan por los días de la historia y que un día aterrizan en ti esos son esos son los santos entonces la primera razón es porque los santos nos presentan historias de misericordia historias de amor historias de obra del Espíritu Espíritu que obró con poder en ellos y que puede obrar con poder en nosotros les tocaron tiempos fáciles o difíciles ustedes que dicen no pero con esa timidez difíciles la mayor parte de ellos y es lo que vamos a ver con Catalina de Siena la época de Catalina de Siena fue probablemente de las más difíciles de la historia yo sé que hay gente que solamente sabe quejarse de su propio tiempo y dice uy es que lo que estamos viviendo ahora no pero que es esto pero por Dios por Dios por Dios hasta donde llegaremos mira yo recomiendo honradamente buenas vidas de santos y en general el estudio de la historia de la iglesia nos hace tanto bien a todos quiero contarles que no es mi especialidad mi especialidad se llama teología fundamental mi segunda especialidad en la cual soy un aficionado es teología bíblica mi tercera especialidad es santo tomás de aquino y mi cuarta especialidad es esta doctora ah porque también a mi me llegó así como un regalo aquí tengo que contar un poquito de eso yo era novicio era marzo que mes estamos febrero entonces estoy por cumplir años de ese acontecimiento era marzo del año 1985 eso sucedió el siglo pasado yo era novicio en mi provincia dominicana de Colombia un día estábamos en la biblioteca con un compañero de noviciado y jamás sabré porque él me dijo la siguiente frase la santa que le conviene a usted es esta y me pasó un libro una buena biografía de Catalina de Siena escrito por un autor italiano que se llama Jorge Giorgio Giorgio Papazolgi leí esa biografía de Catalina de Siena y a raíz de esa biografía leí otra y empecé a leer las obras de ella esto sucedió en 1985 son 34 años de amistad que yo llevo con esta santa mujer me ha hecho bien mucho bien muchísimo bien una gran parte de lo que usted oiga y le parezca bueno de mi predicación después de la biblia y probablemente de Santo Tomás viene de Catalina eso es así yo tengo que dar ese testimonio ella ha protegido mi sacerdocio ella ha protegido mi vocación religiosa y dominicana ella ha intercedido por mi y ella me ha enseñado muchísimo y a través de la predicación ha tocado muchos corazones de sacerdotes de religiosas y de laicos entonces parece que no voy a terminar a este ritmo entonces dijimos que son tres razones por las que los santos nos hacen muchísimo bien la primera porque cada santo es una historia de misericordia es una historia de amor hay que acercarse a las vidas de los santos así segundo porque una gran parte de los santos y es realmente una gran parte han dejado escritos oraciones meditaciones pensamientos reglas o constituciones para comunidades religiosas tratados de teología escritos espirituales por ejemplo esta mujer dejó una obra que se llama el diálogo así se conoce diálogo porque es como una conversación con el señor pero ella casi no habla el que habla casi todo el tiempo es Dios nuestro padre se le conoce también como el diálogo de la divina providencia el diálogo de santa catalina de siena y porque es importante que los santos nos hayan dejado esos escritos por una razón muy sencilla porque esos escritos benditos son fuentes limpias limpias vivimos en una época en la que se está cumpliendo lo que dice la escritura en la segunda carta de timoteo le anunció pablo a su discípulo timoteo en los últimos tiempos vendrán falsos maestros con falsas doctrinas hermanos se está cumpliendo se está cumpliendo hay demasiada basura en muchas partes hay demasiada gente buscando por todas partes lo que Dios ya nos dio en primer lugar en su divina palabra luego en la santísima tradición de la iglesia es decir la gran línea de escritos y testimonios que es como un eco de la escritura a lo largo del tiempo ahí están los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia Dios nos ha hablado abundantísimamente pero la gente le está dando la espalda a lo que Dios nos ha hablado y le voy a dar ejemplos de lo que está haciendo mucha gente tenemos el tesoro el tesoro inmenso de la Biblia a veces no lo leemos hay gente que la única manera de que lea la Biblia es que se vuelva evangélica y yo digo ¿por qué tienes que cambiar de religión para leer la Biblia? ¿por qué? ¿qué sentido tiene eso? yo me acuerdo una amiga muy querida de mi madre esta amiga católica de toda la vida por allá a los 60 y no sé cuántos años casi 70 deja la iglesia católica y dice ahora sí estoy leyendo la Biblia y la pregunta es esa ¿por qué? ¿por qué tienes que salirte para empezar a leer la Biblia? entonces desconocemos los tesoros que tenemos y estamos leyendo otras cosas entonces la gente se pone a leer cosas y cosas y le voy a dar ejemplo de las cosas que la gente lee hay unos que van por la línea de la autosuperación autosuperación es por ejemplo constelaciones familiares es por ejemplo programación neurolingüística autosuperación la fuerza de mi mente meditación trascendental repetir unos determinados mantras y la gente va a eso a mi me aterra la facilidad y la popularidad que está teniendo el yoga en muchos lugares usted no sabe una cosa resulta que cada una de las posiciones del yoga tiene un nombre especial y cuando usted practica yoga le enseñan a repetir ese nombre y repetir ese nombre y repetir ese nombre usted sabe por qué porque el yoga nació en el hinduismo y esos nombres son invocaciones a dioses hindúes y cuando usted está aprendiendo los nombres de la posición del yoga posición número 48 el tobillo va hasta el cuello esa posición tiene un nombre y a usted le enseñan a repetir ese nombre y usted repite y repite ese nombre y usted no sabe a quien está invocando entonces la gente se mete con todo esto de la superación personal la gente se mete con una gran cantidad de cosas de nueva era que vamos a invocar los ángeles que vamos a las aromaterapias que vamos a no sé cuántas cosas muchas veces ponemos en peligro nuestra fe ¿por qué hacemos eso? porque no conocemos las fuentes limpias ¿cómo puedo ir yo a que me lean la mano si yo no he leído la mano de Dios donde está escrito mi nombre? escriba esa frase que le conviene ¿qué hago yo pidiendo que me lean mi mano? si resulta que la mano que hay que leer es la mano de Dios en mi vida la mano de Dios donde está escrito mi nombre como dice el profeta Isaías ahí lo dice bellamente te llevo tatuado en mi mano el único tatuaje que vale es el tatuaje que ya está en la mano de Dios y el tatuaje que ya está en la mano de Dios es el tatuaje del nombre mío para mi salvación esa es la única mano que yo tengo que leer yo no necesito leer más manos ni que me lean más manos tengo que leer la mano de Dios y tengo que descubrir la mano de Dios tú sabes para qué sirve leer la mano leer la mano sirve para que tú creas que tu destino ya está trazado y que no importa lo que hagas ya está trazado cualquier persona que se haya hecho leer la mano se ha sometido a una cárcel mental si usted lo ha hecho por favor confiésese y pídale al sacerdote haga una oración especial por mí porque usted si se ha hecho leer la mano usted se ha sometido a una cárcel mental porque leer la mano ¿qué significa? yo estoy condicionado yo estoy limitado yo no puedo más que esto entonces la gente vive metida en la superación personal solo creyendo en su propia mente y sus propias fuerzas metida en cosas de la nueva era metida en cosas de adivinanzas que en el fondo son demoníacas como los horóscopos como el I Ching y esas cosas pero además y esto me duele creo que es lo que más me duele también dentro de la iglesia católica hay muchas personas que compran indiscriminadamente hermanos yo quisiera poder decirles a ustedes si van a leer algo sano y correcto vayan a una librería católica no puedo decirlo no puedo decirlo porque tristemente también en las librerías católicas se encuentran autores que están gravísimamente infectados de todas estas cosas no debería suceder ¿sabe por qué sucede? porque esas comunidades religiosas que tienen esos servicios tienen que pagar arriendo y tienen que pagar empleados tienen que mantener un nivel de ventas pero por ese nivel de ventas estamos ensuciando el corazón de la gente hay un autor que es muy popular espero que ya esté bajando su popularidad no tengo nada contra él como persona pero es mi deber como predicador presentar las graves situaciones a las que él conduce este hombre se llama Anselmo Anselm Anselmo su apellido es Grun pero se pronuncia Grun G-R-U-N la Ulleva diéresis Anselm Grun un monje benedictino alemán como muchos de estos autores lo mismo que Anthony de Melo y lo mismo que otros autores parecidos escribe de una manera deliciosa si tú fueras a comprar que no quiero que compres si tú fueras a comprar esas obras tú verificarías como se te van las páginas y las páginas es como un manjar delicioso pero la gran inspiración de Anselm Grun es una lectura psicoanalítica de la Biblia y la inspiración psicoanalítica de Anselm Grun ni siquiera tiene nada que ver con el cristianismo sino con un autor que era completamente agnóstico llamado Carl Jung J-U-N-G Carl Jung entonces Anselm Grun utiliza el lente agnóstico de Carl Jung para presentar la Biblia y tiene una facilidad literaria impresionante y hay religiosas comprando y vendiendo libros de Anselm Grun y hay noviciados donde están los libros de Anselm Grun y me da dolor en el alma porque esas religiosas deberían estar leyendo a San Agustín a San Bernardo a San Juan Crisóstomo a San Máximo Confesor deberían estar leyendo a San Gregorio Niceno a San Basilio Magno deberían estar leyendo a San Benito a Santo Tomás de Aquino es que faltan pregunto yo es que faltan escritores en la iglesia claro que no no faltan pero el afán de novedades y el mercantilismo hacen que incluso comunidades religiosas hayan caído en eso y saben por qué hablo claramente y saben por qué lo puedo decir abiertamente porque yo se lo dije al sacerdote director de ventas de una librería católica allá en mi país de una comunidad religiosa y yo le dije usted sabe los problemas que esto tiene y usted sigue vendiendo eso y él me confesó es el autor del que estamos vendiendo más libros es muy difícil para mí reprimir un grito yo a mí no es que me guste gritar ustedes se han dado cuenta que yo gritar prácticamente nunca o sea que se diga que yo grito y grito mucho no grito tanto pero es difícil reprimir el grito es difícil no decir es difícil no decir que ese dinero construido y conseguido a ese costo es un dinero de maldición porque es dinero que va a infectar la fe de las personas y el problema muchas veces está en las religiosas ustedes que me conocen saben cuánto amo yo la vida religiosa y la defiendo y todos los años tengo dos tres cuatro hasta cinco retiros con religiosas todos los años amo la vida religiosa amo a nuestras queridas religiosas pero por favor hermanas defiendan en el corazón de su gente defiendan la mente de sus novicias una vez me invitaron a un noviciado tenían un oratorio ya esta historia la he contado un oratorio tan bonito tan pequeñito tan acogedor que tenía su propia biblioteca el oratorio como para invitar a la lectura a las novicias claro yo como he sido bibliotecario y además ratón de biblioteca de inmediato estando allá en el oratorio dije bueno voy a ver con que alimentan el corazón y la mente estas religiosas ay Dios ay Dios y sabe una cosa será tan fuerte la potencia de esterilización mental y espiritual que tienen ese tipo de autores que de esa comunidad no quedó ni una novicia ese es el daño ese es el precio que se paga no quedó ni una novicia tuvieron de hecho que cerrar esa casa no pudieron hacer nada con ella por eso te digo es difícil reprimir el grito es un dinero de maldición entonces cual es la importancia de los santos mis hermanos los santos son doctrina segura los santos son agua limpia clara que no te va a hacer daño porque hay aguas dulces que envenenan el otro día aprendí que este veneno que se llama arsénico es muy fácil de disimular en cualquier alimento y además es un veneno que se acumula en tu cuerpo no sé si en el hígado donde se acumula el arsénico entonces a ti pueden darte arsénico en la sopa todos los días y tú te estás comiendo tu dosis de arsénico y no te has dado cuenta y te están envenenando todos los días y luego empiezan los problemas y luego colapsas y mueres y no te diste cuenta que te estaban envenenando no se siente el rey de los venenos invisible inodoro y sin ningún sabor es el talio aunque no sé si debo decir esto porque estoy dando demasiada información y no sé si por aquí se consigue talio muy peligroso que tal que después de esta misión empiecen a pasar cosas en Cochabamba no, no Dios el Señor es grande el talio el plomo el plomo es terriblemente venenoso hace un daño espantoso produce induce una forma de locura pero resulta que una copa de plomo es ideal para tomar el vino el plomo no le daña sino que hasta un cierto punto exalta el sabor del vino los romanos tomaban siempre el vino los romanos finos por lo menos tomaban siempre el vino en copas de plomo se estaban envenenando entonces hay mucho católico que está tomando en copa de plomo se están envenenando están tomando su dosis de arsénico que puedes hacer tú para que eso no suceda de por Dios de por Dios los santos los escritos de los grandes santos siempre recomiendo los mismos santos además de los padres de la iglesia están los doctores de la iglesia la lista de los doctores de la iglesia es muy fácil de encontrar tienes internet ponen wikipedia doctores de la iglesia te sale la lista son cerca de unas 30 personas entre hombres y mujeres hay varias mujeres bendito sea Jesús una de esas mujeres es Catalina de Siena esos son los escritos que hay que leer autores como San Alfonso María de Ligorio precioso te infunde te infunde rectitud te infunde devoción autores como San Francisco de Sales siempre lo recomiendo que gran escritor que obispo santo yo no sé de donde sacaba tanto tiempo porque escribía muy largo pero muy agradable muy instructivo agua limpia agua que no te envenena porque nos interesan los santos primero porque son historias de misericordia eso fue el primer punto segundo punto porque los santos nos han dejado en su gran mayoría nos han dejado preciosos escritos preciosos escritos dejen de estar comprando bobadas de última hora y últimas novedades es verdad que Dios puede suscitar nuevos autores y nuevos santos eso es verdad pero en eso es mejor ir ahí sí con pies de plomo ¿por qué? por lo que hemos dicho hay muchos autores que vendieron mucho en muchas lenguas y no eran sanos y a veces la iglesia tarda demasiado ahí es de los dolores que yo tengo la iglesia nuestra santa iglesia católica a veces tarda años y años y años y años antes de pronunciarse se habían vendido millones de copias de los escritos de Anthony de Melo hasta que al fin salió un escrito que decía cuidado con Anthony de Melo ay Dios mío no sabe uno qué decir bueno tercera razón por la que los santos nos hacen mucho bien hermanos cuando decimos el credo nosotros decimos creemos en la comunión de los santos se acuerda se acuerda que uno dice en el credo dice eso uno dice creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna la comunión de los santos está indicando que hay una verdadera circulación de amor verdadera circulación de caridad entre ellos y nosotros Teresa de Jesús una santa ella misma decía que los santos son amigos fuertes de Dios pero ahora yo le voy a agregar algo a Teresa son amigos fuertes de Dios y son amigos fuertes de nosotros yo puedo dar testimonio para mi los santos no son recuerdos como podría quedar sugerido con aquello de que son historias de amor y misericordia para mi los santos no son simplemente escritos como podría quedar sugerido a partir de lo que dije de las obras que ellos nos dejaron para mi los santos no son simplemente recuerdos o escritos son amigos unos más que otros hay santos que yo siento muy presentes de un modo inexplicable además no se trata de que yo hable tanto de mi mismo para mi por ejemplo fue una sorpresa hace unos años descubrir que un santo muy poco conocido San Romualdo es un santo que ha venido protegiendo mi obra misionera desde antes de que yo lo supiera desde antes de que yo lo supe pues yo sabía que existía San Romualdo y la vida de él me parecía muy bonita pero yo no le prestaba mayor atención San Romualdo me ha protegido me ha custodiado me ha guardado en mi salud y de muchas otras formas en la obra misionera en la que yo estoy es decir ellos no están muertos acuérdate el pasaje donde nuestro señor Jesucristo disputa con los saduceos y hablando con los saduceos dice para Dios todos están vivos es el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob no es un Dios de muertos es un Dios de vivos están vivos y a medida que uno va fortaleciendo una relación de amistad con los santos sin imaginación este no es un tema de fantasía yo sé que para algunas personas esto va a sonar como cuando los niños no tienen con quien jugar entonces juegan con un amigo imaginario y estoy seguro 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 que después de que publique esto en Youtube me van a poner por ahí entre los comentarios adelante suerte con tu amigo imaginario no no es que uno lo vive es que uno lo experimenta es que uno lo comprueba una y otra vez una y otra vez lo comprueba así como yo puedo estar seguro de tu amistad por lo que tú has hecho por mí así empieza uno a vivir la vida con los santos y uno se da cuenta que esos son amigos que de nosotros óyeme esto de nosotros no necesitan porque todo lo que podrían desear o necesitar ya lo tienen y que es lo que podían desear o necesitar Dios una vez un gran santo llamado santo Tomás de Aquino estaba orando a solas estaba en el oratorio de la capilla en el oratorio de su convento estaba orando estaba a solas pero lo que él no sabía es que ahí cerca estaba otro fraile Tomás no sabía y un milagro que le sucedió a Tomás fue que el Cristo que estaba en ese oratorio le habló y le habló de modo tal que no solo lo oyó Tomás que era quien se dirigía a la palabra sino también lo oyó el otro religioso y el otro fraile oyó que el Cristo le hablaba a Tomás y lo que le dijo fue lo siguiente benes cripsisti de me toma quid cueres traducido has escrito bien de mi Tomás que quieres y respondió Tomás no ni si te domine nada solo a ti señor que corazón nada solo a ti y eso es lo que ya tiene Tomás Tomás no quería poder ni placeres ni dinero ni prestigio ni aplausos ni fama que quería Tomás Dios 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 y ya lo tiene y así cada uno de los santos cada uno de ellos ya tiene lo que más anheló lo que más amó por quien más luchó Dios pero en razón de la gloria de Dios los santos nos aman si yo fuera usted yo escribiría esa frase en razón de la gloria de Dios los santos nos aman ¿sabe por qué le digo eso? porque es que yo estoy tan agradecido con San Romualdo pero tanto de pensar que yo no pensaba en él y este buen monje santísimo sacerdote se ocupó de un pobre y miserable fraile pecador que soy yo y empezó a lo que les dije a cuidarme junto con otros hay otros santos que me han ayudado Beda el Venerable San Josafat esos tres sobre todo han sido tan generosos entonces yo me pongo a pensar oiga pero estos o sea ¿por qué hacen eso? porque hacen eso o sea ellos no necesitan nada que yo les pueda dar porque ellos ya tienen todo lo que puede colmar su alegría ¿sabes qué? en razón de la gloria de Dios los santos nos aman es decir un santo de estos sabe que si tú te conviertes plenamente 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 no a poquitos plenamente si tú te conviertes plenamente es grande la gloria de Dios y ellos lo que más anhelan es eso que brille la gloria de Dios eso es lo que ellos quieren entonces ellos te aman óyeme eso lo que San Bernardo decía de los ángeles custodios ellos nos aman y decía San Bernardo de Claraval más quieren los ángeles que nosotros les acompañemos en el cielo que querer nosotros que los ángeles nos acompañen en la tierra esa frase es de San Bernardo de Claraval entonces algo parecido podemos decir de estos santos hombres y mujeres como Doña Catalina como Bernardo como tantos santos ellos quieren la plenitud de tu conversión lo quieren porque lo quieren ellos quieren la plenitud de tu conversión porque porque aman tu felicidad y porque saben que tu felicidad está en Dios y porque saben que va a brillar más la gloria de Dios cuando tú te conviertas plenamente no a poquitos no a poquitos porque muchas veces lo que le damos a Dios son sobras lo que le damos a Dios son gotitas él nos da torrentes y nosotros le damos gotitas entonces lo hermoso lo hermoso de esto mis hermanos es que estos santos quieren eso entonces conocer los santos es conocer que es conocer amigos fuertes amigos fuertes y yo te hago una pregunta mira realmente este que te habla este que te habla es una persona con grandes necesidades que tengo yo de especial para que estos santos por ejemplo con su ejemplo con su intercesión de tal manera me hayan ayudado que tengo yo nada hermano nada yo no tengo nada nada no hay nada en mi que merezca eso porque te lo subrayo porque yo me hago una pregunta mirando caras yo me hago una pregunta no habrá también santos de Dios que quieren ser tus amigos y tú mismo no lo sabes hay una cosa muy bonita que nos ha insistido el Papa Francisco y lo escribió con meridiana claridad en su carta Evangelii Gaudium el gozo del Evangelio dijo el Papa Francisco una frase que me impactó mucho porque esa palabra que voy a mencionar yo no se la había oído a ningún Papa antes decía el Papa Francisco en esa carta Dios nos ama sin asco eso me fascina como cuando una persona está muy enferma como cuando una persona tiene que se yo una herida repugnante llena de pus con gusanos que huele horrible ese es el pecado en el alma pero Dios no tiene asco de mi y sus santos tampoco tienen asco de mi los santos de Dios no tienen asco de mi eso quiere decir que estos santos de Dios quieren ser nuestros amigos tal vez tú puedes decir no pero mi vida que mi vida es una vida normal yo llevo una vida normal o sea lo de siempre que tengo yo especial no tengo nada por ahí pues mi negocio soy un comerciante estoy trabajando soy un estudiante voy a la universidad tengo compañeros de clase tengo mi novia tengo mi novio o sea soy una persona normal o sea que se puede esperar de mi sabes que ni tú mismo sabes lo que se puede esperar de ti cuando Pedro estaba en el mar de Galilea jamás se podría imaginar que iba a ser el primer Papa no es que Dios óyeme esto Dios es el único que sabe cuál es el futuro que quiere para ti y te puedo garantizar que es mucho más de lo que tú te imaginas y eso también nos lo enseñan los santos bueno vamos cerrando por el día de hoy mis hermanos conclusiones Dios nos habla a través de cuatro libros principalmente los cuatro libros son el libro de la creación conocido también como la naturaleza cuya contemplación nos lleva a la admiración sosiega nuestra alma eleva nuestro espíritu y nos invita a descubrir la grandeza y la sabiduría del que todo lo hizo segundo tenemos el libro de la escritura que como espada de doble filo llega hasta las fronteras del alma y del espíritu infunde en nosotros la gracia nos acusa de nuestros pecados y nos mueve vigorosamente a conversión segundo libro tercer libro tenemos el libro de la oración a través del recogimiento a través del silencio a través de la escucha profunda especialmente cuando vamos a la casa de Dios Dios nos habla con gran claridad y va escribiendo también en nosotros va escribiendo una obra no le quitemos a Dios la oportunidad de escribir esa obra tercer libro la oración cuarto libro los santos los santos son páginas del evangelio que han sobrevolado por los por encima de los siglos hasta llegar a nosotros cuáles son los grandes bienes que traen los santos son especialmente tres el primer gran bien que traen los santos es que cada uno de ellos es una historia de amor y de misericordia y uno siempre debe decir si Dios pudo con él puede conmigo si Dios pudo con ella puede conmigo en segundo lugar que fue lo segundo que dijimos de los santos los 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 escritos los santos son en su gran mayoría nos han dejado testimonio escrito sus meditaciones sus cartas sus oraciones sus reflexiones sus textos incluso legislativos son motivo de meditación para nosotros y son agua limpia agua pura que se puede leer que se puede gustar ahí podemos abrevar nuestras almas sin peligro cuidado con tanta novedad cuidado 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 comunidades religiosas cuidado con sostener los arriendos a base de vender material cuestionable no quedarán sin consecuencia las acciones de ustedes queridas religiosas queridos religiosos eso se paga hay un refrán chino que dice siempre queda perfume en aquel que reparte rosas bueno que quedará en aquel que reparte veneno por favor verifiquen muy bien que es lo que ustedes están ofreciendo en sus tiendas y librerías no se vendan por un puñado de dólares o de bolivianos no se vendan entonces los santos nos dan doctrina firme segura alimentarse bien y tercero lo más precioso los santos nos regalan el don de su amistad muchas veces ellos se adelantan a nosotros yo sé que esta predicación tal vez no la habías oído pero es verdad muchas veces ellos se adelantan a nosotros hay un santo de la orden dominicana que se llama Juan Macías era un español un cuidador de ovejas que vivía en la zona seca y pobre de Extremadura para que te hagas una idea tú sabes donde queda Madrid y sabes donde queda Portugal sitúate medio camino entre Madrid y Portugal y más o menos esa zona se llama Extremadura de allá era este hombre llamado Juan Macías Juan Macías fue dirigido por un santo que salió a su encuentro no me estoy inventando nada ese santo fue San Juan el apóstol y San Juan el apóstol le dijo tú vas a dejar este lugar vas a dejar tu España y te vas a ir muy lejos a las nuevas colonias y sabe a dónde fue a dar Juan Macías al Perú hasta Lima fue contemporáneo de San Martín de Porres finales del siglo 16 comienzos del siglo 17 tenemos a San Juan Macías la misma época de San Martín de Porres fue dirigido por un santo los santos quieren ser amigos tuyos por supuesto en esto hay que guiarse siempre por la iglesia siempre siempre nos guiamos por la iglesia lo cual significa en primer lugar solamente nos interesan los santos aprobados por la iglesia que son muchos muchos para felicidad del alma mía el Papa Francisco anunció la canonización de un sacerdote convertido del anglicanismo al catolicismo en el siglo 19 este santo había sido beatificado por el Papa Benedicto este santo se llama John Henry Newman un gran genio de la filosofía la teología y la historia se convirtió del anglicanismo al catolicismo otro amigo más que tenemos los escritos de John Henry Newman son densos llenos de sustancia no hay por qué buscar fuentes equivocadas entonces cuáles son los tres grandes bienes cuáles son los tres grandes dones los tres grandes dones son primero son historias de misericordia ellos segundo sus escritos y tercero ellos quieren ser nuestros amigos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no hay por qué sino los tres grandes los tres grandes los tres grandes Gracias.